El trastorno mental del tipo de ansiedad que se caracteriza por la presencia de obsesiones que son los pensamientos, ideas o imágenes que se presentan en las personas y la presencia de compulsiones que son las acciones que realizan para satisfacer la angustia que le causan estas obsesiones. Lo característico de esta enfermedad es que las personas están conscientes de que lo que están realizando para satisfacer su angustia no tiene sentido alguno para sus vidas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿te venías a buscar? ¿Hora? ¿Para ir a la playa? ¿Ahora? Sí, ¿ahora? ¿Ya me está ya un eduario? No, no, no. ¿Pero me puede esperar un rato? Ya, me lo esperé, pero ya. Ya, ya, te espero. Ya. ¿Están esperando? Todo va a ser bien, todo va a ser bien. Todo va a ser bien, todo va a ser bien. Todo va a ser bien, todo va a ser bien, todo va a ser bien. Todo va a ser bien, todo va a ser bien. Sí, todo va a ser bien. Tienes que estar haciendo un rato, todo va a ser bien. Todo va a ser bien. No cukaires. ¿Por qué te demoraste tanto? Es que tenía que ver unas cosas No, vámonos más No, no creo que pueda ir ¿Por qué no vay tú? No, ven ¿Qué estás haciendo? Nada, nada Es que no creo que pueda salir No me siento bien Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Ya Para realizar en este tipo de paciente, primero que todo se debe transmitir que nosotros tenemos un conocimiento sobre sus conductas y obsesiones También valorar las necesidades básicas que puedan estar alteradas como la alimentación, la eliminación y la forma de vestirse Se deben valorar sus relaciones personales como las familiares y las sociales ya que los pacientes pueden llegar a aislarse También ayudarlo a que tengan actividades de ocio y apoyarlo para ayudar a su autoestima personal También hacer una derivación al psicólogo y al psiquiatra que ellos van a realizar unas psicoterapias y la entrega de fármacos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!